Hola a todos, ¿qué tal? ¿cómo están? En esta ocasión les traigo un swatch de los Glitter Aquaverse Duo. Estos vienen en una presentación de 12 pinceles, los cuales los adquirí gracias a la página de Paper Love Shop Perú. Es una tienda virtual básicamente dedicada a la venta de productos de papelería. Como pueden visualizar, estos son los 12 colores que me vinieron en este paquete. Ahí les estoy mostrando la presentación de estos pinceles que tienen doble punta, una pincel y la otra que es una más delgadita, ¿no? Como lo pueden visualizar. En este primer color pueden visualizar un color amarillo bebé, el cual es muy bonito. No se puede visualizar bien por lo mismo que es bien bajito. Todos los colores encendidos como el amarillo, el celeste, que van a poder ver en el desarrollo de todo el video, a pesar que, repito, son encendidos, no pasan a ser unos colores fosforescentes. Ese es un naranja muy bonito. En los dos colores que les voy a presentar a continuación, considero que tengo una discrepancia con ellos porque siento que se parecen demasiado. Aún así, no dejan de ser muy lindos y los ocupo cada que puedo. Como les había dicho anteriormente, los colores encendidos de esta gama considero que no pasan a ser unos colores completamente neón o fosforescentes. Ahí pueden visualizar el celeste, que es un celeste muy bonito, muy encendido. Y a continuación es el que viene, es definitivamente mi favorito. Es un azul marino demasiado elegante. Muy hermoso, la verdad. Y a mí el color me encanta demasiado, la verdad es que lo amé en definitiva. En general, estos pinceles traen una gama de colores muy bonitas, como pueden estar visualizando. Y la verdad es que el pincel que traen estos colores a mí se me hacen muy lindos, muy cómodos a la vez para principiantes como yo, porque como pueden ver, no tengo un lettering perfecto. Pero la misma punta hace que se pueda trabajar con una comodidad absoluta con estos pinceles. La verdad es que a mí me encantaron los amé en definitiva. Como ya les había dicho, esta vez los adquirí en la presentación de 12 colores. Tengo entendido que igual vienen de 36, pero la verdad es que la tienda tenía de 12. No sé si en un futuro traerá la de 36, pero a mí me encantaron. En definitiva, me volvería a pedir los otros colores que quedan pendientes, por decirlo de algún modo. Así que nada, ese es el swatch que les traigo esta oportunidad. Queda 100% recomendado el producto. Ya saben, lo pueden adquirir en la tienda de Paper Love Shop Perú. Y nada, eso fue todo por este video. Luego les traeré más swatch de otros productos. Muchas gracias por verme. Bye.